muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y hace muchos que no hago vídeos pero no importa no le cuenten a nadie es un secreto bueno estamos entrando y va a ser un vídeo extremadamente corto creo que de tres a cinco minutos no va a pasar quería reclamar el premio que he visto fotos por ahí en los grupos de whatsapp de que ya están todos reclamando el premio de la carrera y de paso bueno quería aprovechar para recomendar el canal de junio lo voy a dejar está ya está en lo que vendría a ser los recomendados de mi canal si van los recomendados está ahí pero también voy a dejar el link para que se suscriban aquí en la descripción saben que es un colega mío de hace tiempo ya y como yo estoy de vacaciones y no he podido jugar me salí del equipo en el que estaba de uno me echaron del otro me salí porque la verdad que no podía jugar mucho entonces yo me dijo pero vente aquí sólo para el nodo y tal me quedó súper más con la verdad así que en los aquí carreras y lo limbo la desbloqueamos que seguramente la juegue con él también esto y voy a decir que no me ha saltado el premio la cara pero siempre me olvido que eso tienes que ir y pedirlo tú vamos a vender acá vamos a hacer espacio y donde se supone estar aquí reclamas la recompensa íbamos a tirarnos para sacarlo en rango 4 íbamos bastante encaminados porque terminamos creo que 33 vueltas y vamos bien pero en el último día cuando quedaban dos días tuvimos un bajonazo así de que la mayoría se quedó sin tema y damos muy poco los que vamos a pagar la verdad entonces yo le dije como que no lo vale o sea el monstruo me parece chulo seguramente de una la revión dos días pero me parece así como para que tengamos que pagar una excesiva cantidad de gemas entonces pues aquí nos quedamos rango 3 no está mal tampoco nos llevamos eso como ven la verdad que hice muy poquitos puntos no puede tener mucha más participación que está la verdad pero bueno se agradece que el señor me haya dejado aquí y tal vamos a utilizar esto le vamos a reutilizar así que bueno no va a ser mucho más largo el vídeo voy a recoger esto porque tenemos un evento de estos progresivo hay muchos diciendo que se les bubeó el oro a mí no se me bubeó nada me dio dos nomás me da pobreza la gente que se le bubeó al entrado ahí justo sobre la hora cuando cambio el evento toda la suerte perfecto ni me dio 6 me dio 4 en tempest book se llama esto a no steam book yo no voy a llegar a ningún sitio aquí capaz que ese dinosaurio más que nada para tener un libro opa pero está está cloud pero no creo que es que no tengo tiempo para jugar la verdad así que bueno hasta aquí llegó el vídeo dejo recomendado el canal suscríbase es muy buen colega la verdad así que poco más que decirles un saludito